Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sepa, qué voy a hacer, yo no sepa.